Aunque no son enormes, uno de ellos será el más grande. Combat Space presenta en vivo Paul Williams vs. Erislandy Lara por el título mundial Super Gallo AMB en vivo desde los Estados Unidos. Este sábado por Combat Space 20 años junto al mejor boxeo del mundo. Gracias por ver el video.